¿Qué es la licencia de obra? La licitación, la adjudicación de las obras del IES Santiago Apóstol y el punto procesual en el que se encuentra el IES Carolina Coronado es precisamente en sacar ya la licitación de ese proyecto, va a ser inminentemente para posteriormente a la redacción del proyecto sacar la licitación de las obras, la adjudicación y la ejecución de las mismas. Son obras costosas, estamos hablando de una inversión de casi 500.000 euros, son creo que 483.000 aproximadamente y por tanto son trámites largos, burocráticos. A nosotros nos gustaría sin duda alguna que todos estos trámites fueran más breves, que todas las obras estuvieran ya ejecutándose, pero tienen que comprender que solamente en la provincia de Badajoz movimos obras el año pasado, el curso escolar pasado por importe de casi 100 millones de euros y eso implica que los técnicos están trabajando al 100%. También aclarar que la prioridad de la Consejería de Educación y Empleo ahora mismo es el desarrollo del Plan de Infraestructuras Educativo, porque es un compromiso de la Asamblea de Extremadura donde estamos representados todos y todas las extremeñas y los extremeños y por tanto en Almendralejo lo prioritario, que no quiere decir que lo demás sea secundario, sino lo prioritario es la actuación en el IES Santiago Apóstol y ese nuevo centro educativo en la ciudad que se encuentra también terminando de actualizar el proyecto para incluir novedosamente y por primera vez en un centro de la localidad esas aulas de 0 a 3 años. Todo está lanzado, todo está en trámite y por supuesto seguimos atendiendo a las peticiones que puedan surgir. Estamos trabajando, como ustedes saben, en mejorar la calidad de la educación de la provincia y en particular la de Almendralejo. Tenemos nuevos y buenos proyectos, próximamente vamos a dar a conocer, esperamos, que un proyecto prionero también en el que va a participar precisamente el IES Carolina Coronado y el Conservatorio de Almendralejo y sin duda alguna deseamos que se haga realidad y que podamos anunciarlo en breve. Las del Santiago Apóstol, previsiblemente la adjudicación de las obras se lleva a cabo antes de finalizar el año. Aproximadamente los técnicos hablan de plazos de un máximo de seis meses, ya han salido, como ustedes saben, ya fue aprobada por Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de Semana Santa y probablemente finalizando el año o iniciándose el próximo 2018 empezarán esas ansiadas necesarias y deseadas obras por toda la comunidad educativa del IES Santiago Apóstol. Pues la verdad es que yo tengo que reconocer, y va a sonar rarísimo, pero tengo que reconocer que yo no he visto el proyecto del Santiago Apóstol, el proyecto definitivo. Sí sé que el equipo directivo lo ha visto porque yo lo he comentado con ellos y desconozco exactamente cómo se van a ejecutar. Parece sorprendente porque siendo yo de Almendralejo y siendo un centro en el que está mi puesto de trabajo parece impropio que yo diga esto, pero yo soy muy sincera, ustedes me conocen y tengo que reconocer que no he tenido ocasión ni tiempo, falta de ganas, pero no he tenido ni ocasión ni tiempo de ver. Es que ahora mismo en actuaciones aproximadamente en la provincia de Badajoz estamos desarrollando 500 actuaciones. Entonces muchas veces, aunque nos gustaría llegar al detalle, no podemos llegar al mismo. Pero sí me consta que el equipo directivo ha visto el proyecto y está bastante satisfecho con lo que se va a ejecutar. En la base de datos de la delegación hay una serie de peticiones históricas de los centros educativos, pero existen peticiones históricas de años, de muchos años. El normal desarrollo, el normal funcionamiento no es que pilote el ayuntamiento del municipio o abandere esas reivindicaciones. Yo, por no poner un ejemplo muy lejano, le voy a hablar de esta mañana. Esta mañana yo me he reunido con una comunidad educativa, San Francisco de Asís, de Fregenal de la Sierra, que reivindicaban un cierre perimetral y unas actuaciones en el patio infantil. Le doy los detalles para que vea que no es ningún ejemplo, sino una realidad. Entonces, a partir de ahí nosotros incluimos en programación esas obras. Nosotros de Almendralejo, pues nos han llegado, yo tengo que reconocer que desde que yo soy delegada provincial, las obras que han llegado, las peticiones o las reuniones que yo he mantenido han sido con la comunidad educativa del Santiago Apóstol, con la del Carolina Coronado, también me reuní con el equipo directivo y el AMPA hace aproximadamente un año y algo, o sea, he iniciado casi el curso 2015-2016, y luego la del Montero de Espinosa, también se me transmitió en un acto que ustedes saben que estuve presente. El Antonio Machado era una reivindicación que el tema del comedor escolar y que también era conocida por nosotros, y le tengo que decir que a día de hoy, aparte del José de Espronceda, que también se ha anunciado, tengo que reconocer que no tenemos ninguna otra petición que no haya sido atendida, y a estas alturas del curso escolar no nos ha llegado otra petición de otro centro educativo de Almendralejo, sumándole el de la Escuela de Educación Infantil, Nuestra Señora de la Piedad, que también está en programación. No quiero olvidar ninguna, porque es verdad que en Almendralejo tenemos casi 7 millones de euros ahora mismo comprometidos entre el plan de infraestructuras y las actuaciones que vamos a llevar a cabo. Eso no significa que si hay alguna necesidad en algún centro educativo y el equipo directivo, el AMPA o el propio ayuntamiento, si quisiera, no hay ningún inconveniente, por supuesto que no, nos hiciera llegar nosotros, lo haríamos, pero a día de hoy ya le digo que estas son las necesidades que nosotros tenemos pulsadas, que repito, son las que ustedes ya conocen, junto con la del Centro de Educación Infantil, Nuestra Señora de la Piedad, y el Centro de Educación Infantil y Primaria Montero de Espinosa, que no estaba incluida en aquella anterior programación que yo les transmití a ustedes. Pues en la del Montero de Espinosa vamos a actuar sobre los patios, fundamentalmente porque es verdad que tienen, ustedes saben que tienen una zona de tierra que está en un estado bastante lamentable, habrá que proceder a su asfaltado y su acondicionamiento, porque sobre todo cuando llega este tiempo es muy frecuente los accidentes escolares, los niños están con los pantalones más cortos, juegan en el recreo que duda cabe al fútbol y la verdad es que hay que acondicionar los patios. En el caso de la guardería del Centro de Educación Infantil, Nuestra Señora de la Piedad, va a ser adecuar un acceso al comedor y también actuar en el perímetro y en los patios del centro escolar y en algún caso también en el sistema eléctrico del mismo. Este curso escolar, el trastorno del espectro del autismo, que parece que hace unos años era invisible, afortunadamente ya es visible para la sociedad y ciertamente las cifras son lo suficientemente importantes como para que la Consejería de Educación y Empleo tome las medidas oportunas. Mientras que hace unos años la educación apuntaba por los centros de educación especial en todos los casos, ahora mismo nosotros la Consejería de Educación y Empleo está apostando por una escuela inclusiva, una escuela en la que pueda atenderse todo tipo de necesidades educativas. Así, en ese compromiso, durante este curso escolar 2016-2017, se han abierto en la provincia de Badajoz aulas para tratar a estos niños con trastorno del espectro autista en Badajoz, en el Colegio Público Luis Vive, en Olivenza, en Don Benito, en el Francisco Valdés y en Almendralejo, en el Antonio Machado. Y como motivo del Día del Autismo, yo tuve la oportunidad de visitar esa aula del Antonio Machado y tengo que felicitar enormemente, no solo a las profesionales que atienden el aula, que también, en este caso son tres profesionales, una maestra de pedagogía terapeuta, una maestra de audición en lenguaje y una AT cuidadora para estos niños y niñas, sino a toda la comunidad educativa por la sensibilidad que han tenido. Fue una petición de la propia comunidad educativa la que surgió en el caso del Colegio Antonio Machado. Otras veces la Administración es la que busca un centro para albergar el aula, pero en este caso ha sido al revés. Ha sido la propia comunidad educativa la que se ha ofrecido por un acuerdo de claustro y con el apoyo del Consejo Escolar y del AMPA del centro, se ha ofrecido para prestar este servicio y, sin duda alguna, funciona a la perfección. Ya digo que he tenido la oportunidad y la satisfacción de comprobar su funcionamiento en directo y yo, desde luego, quiero felicitar públicamente, me siento muy orgullosa, porque, además, en mi ciudad, que se estén haciendo las cosas también en pro de la inclusión de estos niños y niñas que, por supuesto, forman parte de nuestra sociedad y tienen que ser absolutamente visibles. En la actualidad hay cuatro niños. La ratio máxima de las aulas TEA es de seis alumnos o alumnas, con lo cual, ahora mismo, hay dos plazas disponibles para el próximo curso escolar, porque no es necesario que sean de la misma edad. En este caso, hay niños de infantil y niños de primaria, niños y niñas de infantil y de primaria, y, como decía, yo los vi trabajar a esos profesionales y es fantástico el progreso que poco a poco van haciendo esos pequeños y esas pequeñas. A día de hoy no hay demanda en la ciudad. A día de hoy a nosotros no nos consta que exista otra petición. Sí que nos han llegado peticiones, por ejemplo, para implantarla en Mérida, en una ciudad cercana a Almendralejo, pero en la ciudad de Almendralejo ahora mismo no existe la necesidad. Que nadie dude que si en un futuro existiera esa necesidad, en pro a la calidad de la enseñanza y a la inclusión, a la escuela inclusiva que defendemos, que nadie dude que volveríamos a abrir un nuevo aula. Pero ahora mismo no existe la necesidad. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera El vino que enamora mi alma El vino que enamora mi alma